Ha llegado el momento de ejercitar y fortalecer nuestras neuronas con preguntas de matemática y razonamiento lógico. Observa con atención este primer desafío. Sabiendo que 6 escobas cuestan lo mismo que 5 paños y que 2 paños valen 30 dólares, ¿cuánto costarán 4 escobas? Será 30, será 40 dólares, 50 o 60 dólares. Lo primero que vamos a hacer es relacionar el valor de lo que cuesta 6 escobas con 5 paños, porque me dicen que valen lo mismo, es por eso que pongo 6 escobas es equivalente, algunos pueden poner igual a 5 paños, luego tenemos que 2 paños valen 30 dólares, 2 paños es equivalente al valor de 30 dólares y así hemos generado dos partes en este caso, una primera parte lo que está antes del equivalente y otra segunda parte que es lo que está después del equivalente. Lo que vamos a hacer ahora es multiplicar estos dos, sería 6E abreviatura de escobas multiplicado por 2P abreviatura de paños, 6 escobas por 2 paños, es equivalente a 5 paños por 30 dólares. Entonces podemos simplificar las P, las P es decir a lo que se refiere en cada uno de ellos y solo quedarme con el número que está acá, con el 2 y con el 5. Entonces tendría 6 por 2, 12 escobas, porque el R4 representa las escobas, equivale a 5 por 30, 150 dólares. Como yo quiero obtener solamente el precio de 4 escobas, ¿qué hago? Divido entre 3, porque 12 entre 3 va a ser 4. Entonces al otro lado, porque es una equivalencia, le hacemos lo mismo, es decir también lo dividimos entre 3, con esto tendremos 12 entre 3, 4 escobas tienen el precio o son equivalentes a 150 entre 3, sería 50 dólares. 4 escobas tienen el precio de 50 dólares y tú tienes que haber marcado la opción C. Déjame en los comentarios si conoces otro procedimiento para resolver este tipo de desafíos. Hacemos al siguiente desafío. Este desafío parece un poquito enredado, pero es muy sencillo de resolver. Leamos, un reloj más un anillo costaron 1400. Me voy a detener acá, porque hay un puntito y eso me da la idea que toda esta expresión se puede traducir matemáticamente. Entonces pongamos R de reloj, R de reloj sumado con un anillo. La suma de ellos dos tiene que ser igual, me dice el problema, a 1400. En la siguiente línea dice, si el reloj costó 400 soles más que el anillo. O sea, me están diciendo que el reloj vale 400 soles más de lo que costó el anillo. El reloj es más que más caro por 400. De ello deducimos lo siguiente. Si el costo del anillo fuera X, por ejemplo, el costo del reloj tendría que ser 400 soles más caro. Es decir, X más 400. Si nosotros sumamos estos dos valores, tiene que seguir siendo igual a 1400. Te invito a que hagas una pequeña pausa y rápidamente me den la respuesta a este desafío solo dándole un valor a la letra X. Aquí algunos decidirán sumar las X, pero podemos resolverlo mentalmente. Si yo sé que todo esto tiene que ser igual a 1400, aquí ya hay 400 y dices, ah, ya tengo 400. ¿Falta cuánto? Falta 1000. Va a llegar a los 1400. Entonces, cada X tiene que tener el valor de 1000. ¿Entre cuánto? ¿Cómo hay 2? Entre 2. 1000 entre 2 es 500. Podemos deducir que la X vale 500. ¿Qué X vale 500? Pero ten cuidado. La pregunta es, ¿cuánto costó el anillo? El anillo costó este valor, X. En este caso, si marcamos la letra A. Y si me hubieran preguntado cuánto costó el reloj, simplemente sería todo este valor. X más 400, que es 500 más 400, 900. Pasemos al siguiente desafío de este video. En este desafío tenemos que conocer el valor de X del número que está en el medio en este tercer caso. Si eres seguidor del canal, sabes que vamos a comenzar a observar el primer caso, el que estoy encerrando. Con los números 8, 3, 6 y 6, tenemos que hacer que usando la suma, la resta, la multiplicación o la división, o agregando números también, obtengamos el valor de cuánto? De 30. Te invito a pausar el video, usando los números que están afuera del cuadrado, hagas todas las operaciones que quieras, pero que obtengas el número 30. La pista que te voy a dar es que solo vamos a usar una multiplicación y una resta. Solo vamos a usar esas dos operaciones. Nuevamente, hace una pequeña pausa el video e intenta resolver el desafío que te presento. Vamos a multiplicar al 8 por el 6. 8 por 6 es 48. Y también vamos a multiplicar al 6 por el 3. 6 por el 3 es 18. Ahí está la multiplicación. Y hemos dicho que los vamos a restar. La resta, 48 menos 16, se convierten en 30. Me sale el número que está en el medio. Ojo, no hago de frente ahora el último caso. Hay que comprobar si el proceso que he seguido es correcto. Entonces comencé multiplicando este número que está en esta esquina por este otro número de abajo. 7 por 3 es 21. A esto le restamos la multiplicación de estos otros dos números. 2 por 4 es 8. 21 menos 8 es 13. Y es 13. Ya he comprobado que mi proceso es válido. Entonces acá tendría que multiplicar el 13. ¿Por quién? Por el 5. Te invito ahora a que me dejes en los comentarios cuál sería la respuesta. 10, 12, 20 o 23. O si encuentras otra forma o proceso de resolver este desafío. También me lo dejes en los comentarios. Pasemos ahora al siguiente desafío. Para este desafío me están proponiendo lo siguiente. Si entraste tres veces a tu casa. ¿Cuántas veces tuviste que salir? ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C? ¿O será la letra D? Entonces vamos a imaginar que estoy acá. Y vamos a poner acá mi casa. Y una línea que sería fuera de casa. Se dice que yo entré tres veces. Significa que estoy afuera. Por lo tanto comienzo desde afuera. Esta sería la primera vez que entro a mi casa. Si entro esta vez tendría que salir. Por lo tanto el azul significa que estoy saliendo. Pero tengo que entrar tres veces. Tengo que dibujar otra flecha. Ahí voy entrando dos veces. Y para volver a entrar tengo que volver a salir. Y aquí nuevamente vuelvo a entrar a mi casa. Ahí entré una vez, entré dos veces, entré tres veces. ¿Cuántas veces tuve que salir? Tuve que salir una, dos. Tuve que salir dos veces para poder entrar tres. Por lo tanto marcamos la alternativa. Si llegaste a la misma conclusión. Déjame en los comentarios. Lo logré. Lo hice, me salió dos. Vamos a resolver este desafío de matemática básica. Primero hay que saber qué significa la palabra o la abreviatura OP. OP es la abreviatura de la palabra OP. Nosotros solo tenemos en matemática dos valores. Los números positivos y los números negativos. El opuesto de un positivo es un negativo. Y el opuesto de un negativo es un positivo. Entonces con esta información haz una pequeña pausa el video. Resuelve el problema y déjalo en los comentarios. Este número es un número positivo. Por lo tanto si dicen el opuesto de un número positivo. Vamos a colocar un número negativo. Menos cuatro. Agregamos el más. Y nuevamente el opuesto de un número positivo. Menos cuatro. Y debajo de ellos dos tenemos al menos dos. ¿Cuánto es menos cuatro? Sumado a menos cuatro. Es decir, pierdo cuatro veces. Y luego vuelvo a perder cuatro veces. Significa que he terminado perdiendo ocho veces. Esto sería menos ocho. A esto lo dividimos entre menos dos. Dice el problema. Negativos y negativos podemos simplemente simplificar. Y me quedaría ocho sobre dos. Ocho entre dos se convierten en cuatro positivos. Tenemos que marcar la opción letra D. Déjame en los comentarios si lograste resolver todos los desafíos. Nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!